El miedo es un ligero aviso que nos hace nuestro cerebro de que irte a vivir a una casa construida sobre un cementerio indio no es buena idea. Y sin embargo, hay situaciones en las que nos encanta meternos en la boca del lobo hasta atrás. Hoy en nuestro especial de Halloween de hazte la lista, ¿por qué nos encanta pasar miedo? Fácil, una situación de peligro activa la amígdala, una de las partes más primitivas de nuestro cerebro, encargada de acelerar nuestro corazón, subirnos a tensión arterial, pero también de liberar una estimulante dosis de adrenalina. Es como si alguien te susurrara, huye de aquí insensato, pero sin tener que hacerlo. Y claro, eso mola. Por esto, si la cosa fuera en serio, por supuesto que saldrías corriendo despavorido de ahí. Y aunque el sistema límbico dé la orden de liberar adrenalina, también se activa el neocórtex, que evalúa si estamos ante una situación de peligro real. Y si estás viendo una peli de miedo tirado en el sofá de casa, tu cerebro sabe que todo está controlado y que lo más peligroso que te puede pasar es que te atragantes con un atracón de palomitas. Pero la adrenalina no está sola. La dopamina es como The Walking Dead. Una vez la pruebas, siempre quieres más. También llamada la hormona de la felicidad, este neurotransmisor también se libera en proporciones importantes, activando los sistemas de recompensa del cerebro. Así, nos anima a repetir experiencias que interpretamos como positivas. Y burlar a la muerte haciendo puenting es algo tan positivo que tu cerebro querrá repetir el subidón o bajadón una y otra vez. Además, la teoría de la incongruencia dice que nuestro cerebro está como loco por encontrar explicación a lo inexplicable. Y así quedarnos tranquilitos. Cuando estás solo en casa y escuchas ruidos raros en el sótano, en vez de pedir ayuda decides armarte con un muy fiable palo de fregona y bajar para desvelar el misterio. Cuando descubres que solo es un gato armando lío, tu cerebro se queda tranquilo y se te pasa el miedo. En los años 70, un par de psicólogos norteamericanos realizaron un sorprendente experimento. Cogieron a un puñado de voluntarios y los hicieron desfilar por un temible puente colgante. A mitad de camino, cuando el peligro era mayor, cada uno de ellos fue entrevistado por una persona. Y ya salvo, la mayoría confesó sentirse inexplicablemente atraídos por la entrevistadora. Esto se llama atribución errónea de la activación. Una forma en la que el cerebro en situaciones de peligro tiende a aferrarse a la persona que tiene cerca para enfrentarse juntos al miedo. Para el profesor de la Universidad de Delaware, Marvin Zuckerman, esa sesión de espiritismo que hiciste con tus colegas cuando eras adolescente también tiene explicación. Eres de los abiertos a experiencia, es decir, de los que se sienten fascinados por rituales desconocidos y aparentemente peligrosos. Dicen sus estudios que este placer a lo prohibido es una forma de regresar a tu más tierna infancia, cuando el mundo entero era misterioso y enigmático. Además, tú lo que quieres es un proceso de transferencia de excitación y de los gordos. Esta es la capacidad que tiene tu cerebro de reactivar los procesos fisiológicos propios del terror, sudores o respiración acelerada, pasada la experiencia. Así, unas horas después de echar una partida a un aterrador videojuego de zombies, sigues sintiendo cierto placer al recordar que casi te comen la cabeza a mordiscos. Eso sí, todos tenemos un amigo que no va al cine a ver una peli de terror ni aunque le paguen. Resulta que su parte racional del cerebro entiende que el peligro sí es real, pero a largo plazo. Imagínate que te dan pánico los payasos asesinos. Si estás pensando en verte IT, tu hipocampo te avisa de que vas a salir aterrado de la sala. Esa noche tendrás pesadillas y tu estado de ánimo acabará regular. Conclusión, mejor te ves la última de Pixar. En resumen, que no te asuste el miedo. Esta emoción solo es una respuesta evolutiva para plantarle cara a una amenaza. Nuestro cerebro segrega un montón de hormonas que nos preparan para dos posibles salidas, luchar o huir. Y ahí aparecen la hiperventilación y la traje de pupilas o aumento de la frecuencia cardíaca. Gracias a estas reacciones tendrás glucosa, oxígeno y tensión muscular para correr o dar mamporros si la cosa se pone fea. Ya sabes, cada vez que alguien te llame bicho raro por ver pelis de posiciones demoníacas, contesta lo siguiente. Eh, perdona, pero ahora estoy en proceso de transferencia de excitación. Y yo no te estoy haciendo ni puñetero caso.